Hola, yo soy Yas Espino. Cuando yo escucho que alguien dice Generación X, obviamente ya nosotros lo googleamos, ¿no? ¿Y quién con quién? ¿O de qué etapa? Mi nombre es Ivonne Hernández. Yo soy Verónica Rodríguez. Para mí la Generación X somos los nacidos entre 1965 y 1980. Hola, yo soy Sonny Pedraza. ¿Dónde empieza una generación y dónde termina? De repente hay unas tablitas muy didácticas donde nos dicen, bueno, que los Baby Boomers, la Generación X, los Millenial, la Z, la Y. Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Rodríguez. Digamos que estoy entre los Baby Boomers y la X. Soy Silvia Salinas. Me gusta que me digan Chivis. Sí es una generación muy amplia, pero vivimos muchos cambios. Soy Juan Carlos Castorena, pero a mí me decían que eran nada más los nacidos en la década de los 70. Entonces, por eso yo me siento de esta Generación X. Si fuiste parte de la Generación X, seguramente recordarás... El Atari que se jugaba con un joystick con una sola palanquita. Los goles de Maradona en el Mundial del 86. Pueden ser caricaturas, puede ser películas. Ok. Esta película llamada Me enamoré de un maniquí. La historia sin fin. Dragón, el karateka. De los Thundercats. Sin duda, bueno, en el caso de las mujeres, nos marcó Candy Candy, ¿no? Alguien de la Generación X sabría lo que es un cassette, un Walkman. El stop, bote pateado. Calimán. Y llorar porque México no fue ni al 82 ni al 90 a los Mundiales. Creo que esta serie documental nos va a ayudar muchísimo para poder compartir entre generaciones los valores con los que crecimos, la música que marcó nuestra historia, la moda con la que crecimos. Y de cosas a las que nos tocó o no nos quedó de otra más que adaptarnos. Y quedarnos con lo mejor de cada una de las épocas que nos ha tocado vivir y con cada una de las circunstancias y los sucesos importantes y la música, pero la moda, pero pues todo, ¿no? Al final de cuentas, se llama vida. Y bueno, la Generación X, entiendo que termina con los modelos 81, ¿no? Hasta los que nacieron en año 81 es donde supuestamente corta y queda la Generación X. Somos la última generación que jugó libre en las calles. Para mí la Generación X somos los que tuvimos nuestra infancia durante los años 80 y que vimos cómo cambiaron las tecnologías, cómo cambiaron los formatos musicales, cómo cambiaron muchas modas. Estaba yo ya viviendo la nueva generación. Yo nací en los 60, en el 63 y a los 10 años, pues yo estaba viviendo una época súper especial que era nacimiento del rock. Pues sí estoy de acuerdo en que somos la generación del cambio, de la transición, porque nos tocó vivir cambios muy importantes a nivel mundial. Creo que en esa época nos tocó vivir una etapa en la que el mundo estaba dividido en dos grandes movimientos, que era el capitalista y el comunista. Se estaban peleando por ver quién se comía el mundo. No dark sarcasm in the classroom. En medio estaba el tercer mundo, donde estábamos nosotros, por desgracia. Quizás yo no conocía mucho, pero sabía de la guerra, digamos, entre Rusia y Estados Unidos. ¡Ey! ¡Sincha! ¡Nueve a los niños! Y nos tocaba voltear nada más hacia un lado y hacia el otro, tratando de quedar bien con Dios y con el diablo, aunque no estábamos seguros ni quién era Dios ni quién era el diablo. Pero sin embargo también me tocó ver cómo la Unión Soviética, que se llamaba en ese momento no era Rusia, era la Unión Soviética, pues terminó diluyéndose y se fueron independizando poco a poco los países. Entonces, nos toca sobre todo, yo creo que el cambio más trascendente en este contexto mundial de guerra fría, es cuando llega la perestroika con Gorbachev y luego viene la caída del Muro de Berlín. Este ya rompe toda la estructura mundial que nosotros conocíamos. De la caída del Muro de Berlín, yo lo único que recuerdo es el ver abrazarse familias que tenían 30 años sin verse. Si mal no recuerdo, fue en el año del 89. Y es de verdad una de las imágenes que más quedan en la memoria colectiva, no solo por ver caer, sino por saber que en realidad es absurdo. A partir de ese momento, todo cambia. En los jóvenes surgió la idea de un mundo realmente unificado. La globalización, porque después de que cae el Muro de Berlín, ya se hablaba de una globalización. Creo que también esto contribuyó a que hubiera unos cambios tecnológicos más salvajes, de alguna forma. Después de que se abren las fronteras, cuando ya comienza a prevalecer el libre mercado, comienzan a llegar por acá aparatos tecnológicos de mejor calidad y más baratos. Y la generación X con la tecnología. Creo que es una generación que nos hemos sabido mantener a flote con todos los cambios que nos han tocado. Por ejemplo, nacimos con una televisión en casa donde teníamos que ver la novela, el noticiero y disfrutar de una hora de caricatura al día, donde además tenías que compartir con el resto de los hermanos. Entonces, tenías que esperar el día en el que podías disfrutar de tu programa favorito. Cuando yo ya, digamos, pude tener acceso a la música, recuerdo que mis papás me regalaron una grabadora chiquita, grabadora, grababas ya en cassette. Y pues hasta eso era también bastante divertido, porque era estar buscando grabar las canciones del radio, porque no había otra manera. Un paso que se dio, por ejemplo, en el mundo de la radio, a mí me tocó mucho manejar los cassettes, las cintas de carrete abierto. Los que empezamos a trabajar alrededor de los años 90 en cuestión de medios de comunicación, con carrete, ¿sí? Como en Cinema Paradiso. Y bueno, también trabajamos con los hermosísimos viniles. Las revoluciones ahí te iban mandando los tracks y había que tener todo el cuidado al momento de colocar la aguja justo donde comenzaba la canción. No había segundas oportunidades, tenías que trabajar con precisión y exactitud, pues todo estaba trabajándose en vivo, en tiempo real. A nuestra generación le tocó sobrevivir, no sé, las generaciones actuales, si piensen o si crean que sea posible vivir sin un celular. No había internet, no existían las citas en línea, conocías a las personas porque era el de la esquina, el de a la vuelta. Pero, ¿te acuerdas antes para poder localizar a una persona todo lo que tenías que hacer? Pues siempre le decías a tus papás, voy a llegar a las 7 de la noche. Y llegabas a las 7 de la noche, no había esto de que, ay, voy a llegar más tarde y que no sé qué. Y si lo hacías, pues ya tenías que asumir las consecuencias de llegar tarde sin avisar. Pero no había manera de avisar, a menos que te encontraras los teléfonos de moneditas y trajeras cambio para avisarle a tus papás. Y posterior a esto, pues vienen ya las computadoras. La generación previa a nosotros le tuvo pavor a la tecnología, sobre todo a la computadora. Yo conocía gente que veía una computadora y le sacaba la vuelta como si tuviera coronavirus, vamos. En cambio nosotros, así como manejábamos lo analógico previamente, nos sentimos encantados con la llegada de la computadora y de la tecnología en general y la adoptamos. Pues no sé si baste con decir que hasta que yo estuve en preparatoria, fue que tuve acceso a una computadora y era una PC. Y para ingresar teníamos que meter un disco, creo que era de, se llamaba de tres cuartos, era un disco flexible y era para accesar al sistema operativo que se llamaba MS-2. Para poder hacer uso de las tecnologías tuvimos que tomar una capacitación especial, por ejemplo, por nuestros propios hijos incluso, ya que pues no nacimos con ella. Nos tocó este cambio de lo analógico a lo digital, el descubrir los celulares, incluso pues la línea telefónica normal, que no era tan fácil. Creo que hemos sido una generación que podemos convivir perfectamente con una lámpara de petróleo en medio de la montaña, pero que podemos convivir también con toda la tecnología, los smartphones, las redes sociales y los amigos virtuales que probablemente puedes conocer. Creo que como generación sabemos el cómo sí podemos llegar a lograr nuestras metas y objetivos, porque conocemos el lado A y el lado B de la moneda. Para muchos que somos generación X, se puede decir que crecimos viendo la televisión. Pues es que el fenómeno de la televisión, la televisión fueron los ochentas. Y nosotros crecimos viendo todos los programas, algunos no tan buenos, pero digamos que era lo que había. Se puede decir que la televisión no se educaba. Y sí es cierto. Quieras o no, las telenovelas fueron el boom en aquel entonces. En México especialmente, algún siempre en domingo, que pues ahorita ya no existe, pero que ahí era como una plataforma para la música, para dar a conocer nuevos artistas o las tendencias. No había de dónde escoger, que era lo que producía Televisa en aquel entonces, y era lo que nos vendía y era lo que nos decía, hey, ¿quieres estar en sintonía con el mundo? ¿Quieres estar en sintonía con los ochenta? Bueno, pues entonces nosotros te lo damos. A diferencia de nuestros padres, que ellos fueron con la radio, nosotros viendo programas de televisión, ahí aprendíamos, ahí nos enterábamos de cosas. Teníamos un acceso ya, de verdad, impresionante como medios de comunicación. Podías ver la guerra ahí, podías ver el bombardeo, podías ver la hambruna, podrías ver imágenes desgarradoras. Y la televisión fue definitivamente que el escaparate de muchísimas cosas. Está temblando, está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les duele la hora. Se televisó el terremoto del 85. Esa mañana recuerdo estar preparada para irme a la escuela. Y en eso mi mamá viendo las noticias me dice, mira, se ve que está temblando en México. Volteo y veo en la televisión que se movían las lámparas, la gente asustada y se termina la transmisión. Yo estoy en una zona sísmica, justo cuando precisamente estos terremotos empiezan a ocurrir. Cosa muy nueva para cualquier niño, ¿no? De repente el sentir que todo vibra, que todo tiembla, el escuchar como de verdad ruge la tierra. La tierra, antes de que haya un terremoto, empieza a hacer un sonido aterrador, ensordecedor. Y entonces empieza a haber mucho pánico. Todo el país creía que lo que era el Distrito Federal había colapsado, porque no había medios de comunicación con la capacidad de transmitir noticias a todo el país, solamente locales y por radio, ahí mismo. Eran fenómenos nuevos, novedosos, no había forma de tener información previa. Recuerdo un periodista que recorría la ciudad buscando desastres y en apariencia no encontrar nada. Cuando empieza a moverse a otras zonas y empieza a ver todo destruido, es cuando ya todo el país se dio cuenta de la magnitud de este terremoto que había destruido la Ciudad de México. Era el ver cómo la gente literalmente había perdido a su familia y a su patrimonio en un solo momento. Niños prácticamente recién nacidos que estaban quedando en orfandad. Fue imágenes terribles. Jacobo Sabludovsky, la cobertura de 24 horas, este noticiero, que bueno, además era como la nota roja así horrible, pero que bueno, había que verlo para saber qué estaba pasando. Generación X, tuvimos ya acceso a mucha información a través de la tecnología y eso es algo que de verdad se agradece. Aunque también, bueno, pues fue muy impactante para algunos de nosotros. Yo creo que por lo mismo a veces nos cuesta mucho trabajo el convivir tan abiertamente con la tecnología de hoy en día. ¿Qué es la tecnología de hoy en día? Generación X y rebeldía yo creo que es un poco sinónimo. Pero se podría decir en cuanto a la manera de vestir, la manera de comportarnos en general, el lenguaje que empezábamos a ocupar a frases de moda. Yo creo que una parte, o sea, alguna parte de la generación X sí fueron rebeldes, otros creo que no lo fueron tanto. Pues yo sí considero que fuimos rebeldes con nuestros padres, sobre todo pues en esa época difícil en la que pues se conoce como adolescencia. Lo que motivaba a esa rebeldía era que empezamos a cuestionarnos la manera de pensar de nuestros padres en cuanto al racismo, a la forma de vestir, a la forma de querer. Los chavos pues venían acostumbrados a mucha represión, o sea, era no, no. Y él no era nunca, él no era jamás. Y entonces, bueno, pues había como este espíritu rebelde, ¿no? Que tenía que salir de alguna manera. Entonces se protestaba contra un sistema, se protestaba contra una autoridad. La rebeldía era hacia las autoridades, los lineamientos lo que tenemos que seguir. Entonces es exactamente hacer lo contrario a lo que te dicen que tienes que hacer. A uno le tocó vivir ciertas cosas, por ejemplo, el fraude del 88, pues yo todavía no era mayor de edad en ese momento. Entonces sí te queda como que una espinita de poder participar de alguna manera en cuestiones políticas, aunque no tengas la edad. Hubo una devaluación muy fuerte que originó el expresidente José López Portillo, en donde él había comentado que iba a defender el peso como un perro. Pero sin embargo, bueno, pues no fue así. Sí fue tremendo, fue terrible. Muchos perdieron bienes. Y la generación se cohesionaba. O sea, tú decías, sí, yo voy. No me pasó a mí, pero pertenezco a este grupo. Entonces me uno y lucho. Creo que las manifestaciones como se dan actualmente no las había en ese momento porque había mano dura para sosegarlas. Entonces había ciertas manifestaciones musicales. Quizá uno de los más representantes en este sentido sería el grupo El Tri. Pues ahora sí que criticaba mucho al sistema. Y así como él, había todo un conjunto de grupos, de rock sobre todo, que eran muy críticos. Ya nadie quiere ni salir, ni decir la verdad. Ya nadie quiere tener más Dios con la autoridad. O sea, había música de protesta. Aunque, pues, esta, lógicamente, nunca iba a alcanzar a ser transmitida por la radio, etc. Pero sí había un sector juvenil que tenía esta rebeldía muy presente. Por ejemplo, movimiento de avant-daro, ¿no? O conciertos jóvenes completamente volcados en la música, que aparte había venido de un proceso represivo muy importante a nivel internacional. Y cómo el rock, bueno, se consideraba una de las faltas más graves de respeto hacia las buenas conciencias en aquellos momentos. Creo que todo este tipo de movimientos como del rock y del grunge y todo esto fue esa parte de rebeldía de rebelarse contra las ideas, contra los gobiernos, contra la economía, las políticas y todo. Entonces, sí, sí se buscaba un cambio. Creo que había mucho esta hambre, había esta protesta. Había ciertos sectores que eran muy reprimidos, sobre todo a la juventud, ¿no? No podías andar con el cabello largo, por ejemplo, te veían ya sospechoso. Había muchas, muchas actitudes que eran sosegadas, acalladas, ¿no? ¿Qué pudo haber cambiado en la generación X el haber sido rebelde o no? Anteriormente, a nuestros padres no se les permitía hablar. Entonces, nosotros venimos con esa rebeldía de que queríamos hablar, queríamos gritar, queríamos expresarnos, queríamos defender nuestros derechos. Por ejemplo, la generación X supo bien defender el lugar de la mujer, el sacar un poco al ama de casa dentro de la publicidad y meterla en un mercado laboral, profesional. Pero me parece que era una rebeldía con causa. Actualmente, siento que las generaciones sí son rebeldes, pero la causa no me queda demasiado clara, porque nosotros notamos que tienen mucho más facilidades que las que nosotros tuvimos en nuestro momento. Y a lo mejor este sentimiento también lo tenían nuestros padres con respecto a nosotros. Creo que todos los acontecimientos que rodearon a la generación X pues nos han llevado a ser una generación muy marcada por quizás la añoranza de esos años, porque siempre nos vas a escuchar decir, no, es que cuando yo era chiquito era mejor. Fuimos niños que crecimos en la calle, literalmente. Nuestras vidas se gestaban entre vecinos, amigos, compañeros, en un ambiente muy puro, donde de verdad tus principales enemigos eran ladrones y, ¿no? O sea, eran los juegos de calle. Y creo que seguimos conservando eso, porque es un cambio muy radical de una generación que le tocó estar viviendo sin celulares y sin computadoras a de pronto adaptarse a vivir con computadoras y con celulares. Hoy en día esa generación X que están en su etapa adulta, valoren muchísimo el que puedas sentarte, conversar con ellos, estar ahí un tiempo sin celulares, sin nada de esto, pues es parte porque así crecieron. Inclusive por ahí alguien posteaba en el Face, me gustaría algún momento de mi vida que fuera como antes y poder tomarme un café con una persona y que en todo el lapso en el que nos tomamos el café no tuviera que interrumpir ni una sola vez para ver su celular. Pues nosotros, a pesar de no ser nativos del Internet, disfrutamos cosas que vienen junto con él y también disfrutamos el estar sin él. Bueno, como que si hay que escoger algún valor, algún valor agregado que tenga la generación a la que pertenezco, yo diría que sería la adaptación. Creo que la generación X ha dejado muchísimas cosas. Siendo una generación puente, pues justo eso es lo que deja, el gran paso de una era analógica a digital, de una era de autoritarismo a ser un poco más livianos, más ligeros. Y lo mismo que nos pasó, que tuvimos que adaptarnos, por ejemplo, a los cambios tecnológicos, pues nos sigue manteniendo como con esa emoción, ¿no? Y ahora que sigue, y ver qué es lo nuevo que viene en la tecnología, en la música, las novedades que traen prácticamente todos los medios de comunicación, el cine, la radio. Yo creo que la generación X, que además hoy sigue siendo como, viviendo un momento de nostalgia o de querer retomar un poco y traer ahora mismo todo lo que ellos vivieron, yo creo que, pues sí, sí deberíamos de pronto de tomarlos. Y XYZ, la generación en la que te toca estar, bueno, pues retoma todo lo hermoso que tiene tu país, que tiene tu cultura y sobre todo todas las cosas buenas que ahora con la tecnología puedes recuperar, ¿no? Yo creo que también puedes apropiarte de las cosas que te gusten de la generación que elijas en este momento. Gracias. 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 Gracias.